Las coronas sobre implantes son coronas que se realizan cuando un paciente ha perdido un diente natural y este diente ha sido reemplazado por un implante de titanio. La función principal de la corona es reemplazar tanto la parte estética como la parte funcional para que el paciente pueda nuevamente volver a sonreír, volver a masticar sin ningún problema. Las coronas sobre implantes se recomiendan utilizar cuando el paciente ha perdido uno o varios dientes. Estas coronas van a reemplazar la parte visible, la parte funcional, la parte estética, la parte bonita, para que el paciente pueda volver a sonreír y pueda volver a comer, pueda volver a tener todas sus funciones masticatorias sin ningún problema. Las coronas sobre implantes se pueden utilizar en todo tipo de pacientes. Sin embargo, debemos hacer una historia clínica muy minuciosa previa antes de la planeación para la colocación de implantes. Las coronas como tal no están contraindicadas en los pacientes, sin embargo, la colocación de un implante sí puede estar restringido para algún tipo de paciente. Por ejemplo, pacientes fumadores tienen algún tipo de dificultad por el proceso de cicatrización de los implantes. Pacientes con enfermedades sistémicas como osteoporosis, diabetes, nos pueden alterar el proceso de osointegración o de fijación del implante al hueso. Entonces debes consultar muy bien con tu médico, informarle muy bien a tu odontólogo toda esta parte médica y sistémica de antecedentes para ver si eres candidato o no para la colocación de implantes antes de decidir si eres candidato para colocarte coronas sobre implantes. Una vez está posicionado el implante y el implante ya ha tenido el proceso de osointegración en maxilar superior un periodo más o menos de seis meses, maxilar inferior un periodo promedio de cuatro meses, ya podemos colocar la corona definitiva o la corona sobre implante. ¿Cuál es el proceso? Primero debemos tomar una impresión, la impresión definitiva nosotros la tomamos con un escáner. El escáner lo que hace es tomar fotos digitales de toda la parte de tu boca y de la parte exacta y la conexión de tu implante. Este archivo se envía al laboratorio y en el laboratorio confeccionan, hacen el diseño y confeccionan la corona para posteriormente nosotros posicionarla sobre el implante y atornillarla sobre el mismo, devolviendo tu sonrisa, tu función y tu estética. ¿Qué cuidados debemos tener después de la colocación de esta corona? Como cualquier diente natural, tenemos que tener excelente higiene oral, una alimentación normal, balanceada, evitar triturar cosas demasiado fuertes que nos puedan dañar o fracturar un diente natural. Lo mismo puede pasar a un implante, pero especialmente la parte de higiene. Asistir a tus controles periódicos de higiene, limpiezas, mantenimientos cada cuatro o seis meses con tu odontólogo para evitar pérdidas de hueso alrededor del implante y fracasos a futuro. ¡Gracias!